A auspice el segmento Generación 72 Horas, Municipalidad de Cañada de Gómez, gestión cléfica. Bueno y re contentos todo el grupo de Corto 72 Horas con el desarrollo que han tenido con la recepción, con los chicos anotados, un centenar más, 150, Agos Marto Lucy que nos visita y que ella es una de las voceras de todas las novedades de este grupo humano y profesional que también están trabajando y de esta posibilidad que tienen todos los chicos de secundario en este caso. Sí, se anotaron de casi toda la escuela de Cañada. ¡Qué lindo! Porque viste que en otros eran por ahí más, son dos o tres escuelas, acá todas evidentemente les gustó o pudieron observar todo el desarrollo que han tenido el año pasado. Sí, fue una experiencia muy linda, fue bastante dinámico, bastante agitado los tres días, más bueno, la función, parte de los chicos unos divinos total. Y las temáticas así han sido muy variadas, ¿no? Sí, sí, muy buenas historias, los chicos se lucieron. Claro, qué lindo. Y vos como ya, digamos, que sos una de las más antiguas, no sé si más antiguas, pero sí que has participado de otros cortos, ¿cómo viviste la experiencia, no? Y estuvo bastante buena. Ahora fue diferente, fue en el nuevo Centro de la Juventud. ¿Viste lo que es el Centro de la Juventud aparte? Quedó hermoso. También los chicos pudieron disfrutar de un espacio distinto, amplio. Sí, sé yo. Bueno, reciclado, que también eso tiene historia, ¿no? Para cada uno de ellos. Aparte que también fue una de las primeras reuniones donde los chicos podían estar sin recurrir a los clandestinos. Fue muy bueno. Claro, claro. Bueno, y hubo muchos profes, se presentó todo el equipo. ¿Cómo se desarrolló el tema? Y sí, lo que pasa es que, por ejemplo, algunos que estábamos en Rosario con el tema de la facu, de trabajo, no pudimos estar las 24 horas, los tres días, más la función, pero sí nos fuimos amoldando. Claro, fueron rotando. Y en realidad, ¿cómo fue el resultado? Están re felices. Sí, sí. ¿Cómo sigue esto, digamos? Y no sé si será video minuto, no, la verdad no tengo esa información. Y esperemos que el año que viene se pueda volver a hacer y que cada vez seamos más. Claro, claro que sí. Bueno, entonces, viniste a darnos la novedad, digamos, un poco la noticia de que fue todo un éxito la convocatoria, ¿no? Sí. Así que están felices todo el equipo. Nosotros también nos sentimos parte de ellos, así que Agos vino a darnos un poco la primicia de lo que había resultado de estos días, de la semana pasada, en la convocatoria. Todos los colegios de la ciudad participaron. Bueno, está bueno después verlo plasmado en cada una de las historias. Y como decimos siempre, esas historias reflejan mucho de su vida particular, de la vida social y de lo que cada uno vive. Y los pensamientos de los chicos. Exactamente. Bueno, y vos, ¿qué estás estudiando? Comunicación social. Comunicación, que ya me lo habías contado. Sí. ¿Y cómo va con todo eso? Muy bien. Bueno, hace poco me dieron algunas notas. Bien. Así que estoy contenta y, bueno, ahora a esperar a los finales. Sin duda que, bueno, que es lo que elegiste lo que te gusta y lo que amás, digamos. Podés estar haciendo todo lo que tiene que ver con la sociedad y transmitiendo un poco cada una de las necesidades de ellos. Bueno, a vos, gracias por traernos buenas noticias, entonces. No, gracias por invitarme. De parte de los cortos. Más de 100 chicos, cerca de 150, entonces, en esta experiencia, nueva experiencia, corto 72-2021 en la ciudad de Cañada de Gómez. Para toda la Argentina, bueno, referentes en esta posibilidad, todo el equipo directivo y, por supuesto, cada uno de sus colaboradores. Gracias. Seguimos con estas imágenes y con más recientes. Gracias. 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 Gracias.